La verdad que me encanta este poblado para comerciar con los aldeanos Bueno, son un poco estafadores Pero, Abby, necesitamos comerciar con ellos para conseguir los materiales Eh, chicos, ¿habéis visto eso? Bueno, haber visto el que, un momento, es como una especie de robot gigante ¿Deberíamos de acercarnos? Oh, no lo sé, no lo sé, está mirando por aquí Espera, ahí hay un soldado ahí ¡Ey, ey! ¿Vosotros qué hacéis aquí? Espera, espera, ¿por qué nos estás apuntando con un arma? Este poblado ahora pertenece a Ciudad Triángulo ¿Ah, Ciudad Triángulo? Espera, ¿qué? No entiendo nada, nosotros somos de Ciudad Bloque ¡Ah, soy de Ciudad Bloque! ¡Os vais a enfrentar a mí! Espera, ¿cómo que enfrentarte a ti? ¡Oh, no, chicos! ¡Oh, no, se ha subido el robot! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no! ¡Me está disparando! ¡No se está percibiendo! ¡Seguid corriendo, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hay que escapar de ese tipo! Voy a destruiros a vosotros y también a Ciudad Bloque ¡Espera, ¿qué? ¡Oh, no! ¡Un momento! ¡Un círculo de creativo! ¡Espera, ¿qué? ¡Sí! ¡Ahora estamos en creativo! ¡Chicos! Creo que tenemos que crear una base segura para que no nos ataque ese monstruo ¡Hay que darse prisa porque está ahí mirándonos! ¡Oh, no! ¡Vamos, vamos, vamos! Chicos, ¿por qué estáis tan alterados? ¡Toni, ¿por qué nos está persiguiendo un robot gigante? ¿Qué va? Si solo son un par de robots ¿Cómo que un par de robots? Si solo había uno... ¡Un momento! ¡Que ahora hay muchísimos! ¡No da tiempo a volver a Ciudad Bloque! ¡Tenemos que construirnos una base secreta aquí! ¡Oh, sí! ¡Desde luego, chicos! ¡Yo me construiré mi propia base y será la mejor de todas! ¡Va a ser mejor la mía y lo sabes! ¡La mía va a ser mucho más segura! ¡Ah, me solo dudo! Yo creo que me la voy a construir justo por aquí ¡Oh, tengo que ser rápido! ¡Que no nos vean los robots construyendo, chicos! ¡Vamos! ¡Dagar, me encanta construir contigo! ¿Podemos hacerlo juntos? ¡Oh, claro que sí, Abby! ¡Vamos, ayúdame! Tenemos que picar mucho por aquí hacia abajo y darnos mucha prisa porque creo que cada vez van a venir más robots ¡Sí, esto tiene que ser muy hondo para ser muy seguro! ¡Oh, sí, perfecto! Creo que así más o menos podrá ser suficiente Pero, Dagar, creo que hemos hecho la entrada demasiado grande y nos podrían ver con facilidad ¡Vam, tranquila, Abby! Voy a colocar unos tonos rojos en tono de advertencia para que sepan que quien entre en esta base va a tener muchos peligros porque fíjate qué pedazo de subida ¡Wow, lo tienes todo pensado! ¡Vam, pues claro, Abby! ¿Qué esperabas? Ahora lo único que tenemos que hacer es con un comando rellenar todo esto ¡Dagar, ¿qué colores vas a utilizar para las paredes? Pues voy a utilizar estos colores Si te fijas son rojo, negro y naranja porque es un búnker tuyo y mío, Abby ¡Wow, me encanta! Sí, a mí también Y además te digo que vamos a utilizar algunas cosas súper chetadas para que sea como un búnker de hacker Así que vamos, tenemos ahora que empezar a cavar la primera habitación ¿Qué tienes pensado para la primera habitación? ¡Vam, para la primera habitación voy a hacer una gran capa de seguridad! Vamos a cavar todo esto por aquí y ahora con un comando vaciaremos esto Aquí deberíamos de hacer que la gente tenga miedo a pasar ¡Vam, entonces vas a poner unos esqueletos! Fíjate así con las paredes ¡Qué siniestro se ve! Sí, también algunos alambres para que pinchen a los enemigos ¡Oh, esa idea me parece también buenísima, Abby! Por cierto, ¿de dónde has sacado estos esqueletos? Tranquilo, es mi decoración de Halloween del año pasado Bueno, vale, está bien, Abby Vale, creo que así estaría perfecto Me gusta mucho Sí, pero esto no será suficiente como para que no nos destruyan la base los robots ¡Vam, creo que tienes razón, Abby! Creo que deberíamos de hacer otra sala justo por aquí ¡Dagar, esta debería de ser la sala de armas y la siguiente una en la que los intrusos tengan que pelear! La sala de armas y una de intrusos, vale, me parece genial Creo que deberíamos de colocar por aquí unas mesas así Sí, 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 esto va a ser perfecto Y las armas las vas a poner ahí, Abby Sí, fíjate, he encontrado estas granadas súper explosivas Cuidado con eso, Abby Si se te cae, explotarás la base Bueno, pero las utilizaremos luego Bueno, eso me parece genial Aunque creo que por aquí tendríamos que colocar un bloque distinto Para que quede todavía mejor Sí, pon los de obsidiana, que es lo más resistente para las armas Vale, así está bien, Abby Ahora vamos a empezar a rellenar todo esto con las armas ¿Qué armas podemos poner? Creo que estas así estarán bien Espera, tengo hasta unos prismáticos Abby, te veo ¡Hola! Es un poco extraño, pero bueno Voy a ir poniendo estas armas por aquí ¡Guau, fíjate cómo se ven! ¡Esto es una heredita chulada! Sí, están quitadísimas Aunque también deberías de poner algún lanzamisiles ¡Un lanzamisiles! ¡Guau, si le hago clic derecho a eso! ¡Casi lanzó un misil! Es un poco peligroso, pero bueno Creo que así esto estará genial Sí, y en este lado deberíamos de colocar armas normales de Minecraft Vale, voy a colocar por aquí algunas espadas de diamante Y tú también pon unas de hierro por ahí, ¿vale? Así será perfecto, Abby ¿Y ahora qué monstruo debería de enfrentarse? Deberían de enfrentarse a unas arañas mutantes Para eso tendremos la mejor sala de todas Creo que la sala sí estaría lista Sí, definitivamente sí Solo nos falta poner el hueco de la puerta Y aquí unas grandes puertas de tecnología ¡Fíjate qué chula se ve! Sí, así podrán ver los monstruos antes de entrar No, Abby, es mejor que no los vean Y que sea una completa sorpresa Porque cuando pisen estas placas de presión Justo aquí Que no se van a distinguir con la piedra del suelo Van a activar unos dispensadores ¡Guau, jamás se lo esperarían! Desde luego, porque aquí tendrán una de las pruebas más difíciles de este búnker Voy a colocar esto por aquí con el huevo Entonces, si tú lo pulsas, ¡bum! ¡Funcionaría! Vaya, creo que aquí tengo una araña mutante ¡Guau, qué asco! Sí, la verdad queda un poco de asquete ¡Mejor llévatelo a Abby! ¡Oh, me está bien! Bueno, voy a tener que construir por aquí algunos spawners más de arañas Colocaré esto así Y ya solo te faltaría el dispensador Sí, el dispensador que va a ir justamente aquí con más arañas mutantes La picadura de esas es súper venenosa Así que mejor no estar aquí cuando aparezcan Sí, sí, será mejor que nos vayamos Sí, para irnos voy a colocar por aquí una puerta secreta Así nadie sabrá por dónde se puede salir Y fíjate cómo se ve Sí, nadie lo sabrá Solo lo sabremos nosotros De esta forma podrás pasar a un gran sitio de láseres Una prueba de láseres, eso será muy extremo Oh, sí, desde luego, Abby Además he creado esta sala con diamantes y redstone para confundir Porque el láser es completamente rojo ¡Guau, sí, está hasta torcido! Oh, sí, esto va a ser increíble así Y ahora selecciono esto y creo que el otro láser va a ir de esta forma Va a ser realmente peligroso pasar por aquí Sí, no quisiera quemarme con estos láseres Tom, desde luego, aunque Abby tú y yo tendremos que pasar Porque al fin y al cabo es nuestra base Y tenemos que llegar hasta el final para lograr obtener todas las riquezas Sí, pero los robots de arriba malignos no deberían de pasar nunca Ni ningún intruso Tom, sí, tienes razón Ningún intruso puede pasar a esta gran base secreta Así que vamos a colocar por aquí muchísimos láseres Va a ser la base más protegida del universo ¿Pero por qué dices que va a ser la base más secreta del universo? Si la entrada es bastante evidente Ah, Abby, no entiendes nada Ahora vamos a hacer una entrada secreta justo por aquí Lo demás era solo para disimular ¿Qué? ¿En serio? ¿Todo eso para disimular? ¡Sí, es increíble! Ah, no, no, no Vas a verlo Ahora por aquí vamos a hacer una pequeña sala Como que tenga como nuestros premios, nuestros diamantes Pero ahora vendrá la verdadera base secreta Bien, entonces yo voy a poner por aquí diamantes falsos Oh, vale, eso me parece genial Así habrá personas que entren, se lleven los diamantes y se vuelvan a ir Pero no accederán a nuestras verdaderas riquezas Que van a estar justo por aquí Pero Dagar, aquí que vas a poner una puerta No, Abby, fíjate en esto Son bloques transparentes ¿Ves? Los pones así Wow, jamás lo sabrán Desde luego nadie puede saber eso nunca Y ahora tenemos que hacer un gran agujero por aquí Para acceder a nuestras verdaderas riquezas Así que vamos, vamos Ayúdame a acabar Con el agujero terminado Solo tendríamos que colocar por aquí unos tablones de roble Y fíjate que bonito está quedando, Abby ¿Por qué no pones una valla por ahí? Sí, para que no nos caigamos Oh, sí, vendrá muy bien Yo mientras voy a ir colocando esta escalera de caracol Es un poco complicada de poner Pero bueno, creo que va a darle un toque súper chulo a mi base Además, creo que es más segura ¿Más segura? ¿Y eso por qué? Pues porque es más complicado que se derrumbe, Abby Está todo pensado Simplemente lo ponemos por aquí Y creo que ya la tendríamos Sí, ha quedado épica Y ahora tenemos todo este espacio gigante Guau, nunca había visto una escalera así en Minecraft Yo tampoco, la verdad Es la primera vez que hago una de estas Genial, ¿y por aquí detrás? ¿Qué decías que querías poner? Esta va a ser una gran prueba de velocidad Así que tenemos que hacer unas plazas de parking Bastante amplias, Abby ¿Plazas de parking? Sabes que en Minecraft no hay coches, Dagar ¿Cómo que no hay coches, Abby? Se nota que no sabes de Minecraft No estarás haciendo una base de hacker con coches, ¿verdad? Abby, esto es justo lo que estoy haciendo Vas a alucinar los carros que tenemos ¿Y cuántos vas a poner? Pues voy a poner cuatro Mira, mira, mira Ahora los vas a ver Voy a poner el primero Voy a poner por aquí un carro verde ¡Madre mía! ¡No puede ser! ¿Has visto, Abby? ¡Es un Lamborghini! ¡Wow! ¡Si nos podemos subir los dos al mismo! ¿Has visto, Abby? Es lo que tiene tener una base de hacker Y fíjate cómo se abren las puertas El carro de mi papá también se abría así Pero ¿por qué lo estrelló? ¡Ah, Mavi! ¡Eso no es tan chistoso! Espera, voy a poner por aquí ahora un Ferrari ¡Ezo! ¡Fíjate qué bonito! Aquí voy a colocar un Audi RS4 Y aquí uno un poco más chiquitito ¡Wow! ¡Es mi carro favorito! ¿En serio, Abby? ¿Teniendo los carros tan épicos que tenemos? ¡Sí! ¡Porque es muy gracioso! Bueno, está bien Ahora que tenemos estos carros aquí aparcados Vamos a hacer una gran pista de carreras Que nos llevarán a la siguiente habitación Tendríamos que hacer la línea de salida para la carrera ¡Sí! ¡Tienes razón! Ahora que hemos ampliado todo esto Solo tenemos que ir haciendo así ¡Vamos, Abby! ¡Tú por el otro lado! ¡Vamos a hacerlo rapidísimo! ¡Dagar! ¿Y por qué no lo haces con un comando? A lo mejor es más rápido Un comando, Abby No lo había pensado para esto Pero bueno, podemos intentarlo Simplemente copio aquí Vengo hasta aquí Y ahora lo pego Oh, vaya Lo tengo que pegar justo aquí Sí, así mucho mejor, Abby Tenía razón Es mucho más rápido ¿Ves? Nunca me equivoco Bueno, casi te equivocas ¡Pero sí! ¡Ya lo tengo! Vale, esta es la gran línea de salida Y ahora, si copiamos esto Vamos a tener también la línea de meta del final ¡Dagar! ¿Tú qué carro crees que ganará? Yo, el chiquito ¡Pero cómo va a ganar el chiquito, Abby! Eso no tendría ningún tipo de sentido Vale, perfecto Vamos a venir hasta aquí Va a ser una carrera muy, pero que muy larga Aunque bueno, con esos supercarros Seguro que tardamos muy poco en hacer esta distancia Y por aquí creo que ya deberíamos de poner nuestra gran habitación Sí, tienes razón, Abby Va a ser justamente así Y aquí colocaremos una puerta de máxima seguridad ¡Dagar! Ya llevo un rato esperando ¿Puedo abrirla ya? ¡Ah, sí! ¡Abre la puerta! A ver, wow ¿Qué es todo esto? ¿Y por qué está ya construido? ¡Oh, Abby! ¡Era una sorpresa! Vamos a hacer la mejor sala de todas Así que vamos ¡Date prisa! ¿Y qué vas a hacer ahí? Pues aquí voy a hacer una habitación Tú si quieres puedes ir haciendo la cocina, por ejemplo Sí, al fondo voy a poner la cocina Vale, genial Luego también tendremos que colocar una gran televisión, etc. Vale, perfecto Esta va a ser la habitación donde durmamos Abby y yo Aunque creo que también entrarían algunas camas para nuestros amigos Por si se tienen que quedar en nuestra base Así que voy a ver si puedo poner esta por aquí No, no puedo colocar las camas encima de otras Aunque bueno, podríamos hacer que aquí durmiéramos todos como en una litera Así que eso es una idea todavía mucho mejor Voy a colocar esto así Y aquí arriba colocaremos la cama de Tony Debajo la de Lía Justo debajo la de Nacho Debajo la de Abby Y la mejor sería la mía que estaría abajo Así no tengo que subir ningunas escaleras ¡Eh, Dagar! ¿Qué te estoy escuchando? Ah, bueno, ¿qué importa? Fíjate, así ha quedado fabuloso Ya solo me faltaría colocar aquí algunos armarios con ropa para todos Así coloco esto y si hay una de cada color Definitivamente con algún detalle más Esto me va a encantar Sí, mira, es una Creeper Cola Bueno, ¿qué importa? Voy a cerrar esta habitación Y así quedará mejor Guau, Abby ¿Pero qué has hecho aquí? Pues esta es la zona donde voy a hacer alquimia ¿Alquimia? ¿Qué es eso? Cosas de pociones, Dagar Y fíjate, ¿qué te parece la cocina? Guau, Abby Es genial Se te da todo tan bien ¿Qué? ¿De verdad lo crees? Eh, eh, sí Claro que sí, Abby Creo que por aquí tendríamos que colocar una televisión Sí, esto definitivamente se está viendo genial Y aquí deberíamos de colocar algún armario Espera, ¿qué? ¡Ahora no puedo destruirlo! Oh, vale Menos malo que me he cargado media casa La verdad que no me gustaba mucho cómo quedaba eso ahí Era muy extraño Pero eso deberíamos de colocarlo en el pasillo, Dagar Sí, tienes razón Creo que lo podemos ir colocando como por aquí Sí, fíjate Así tenemos como una zona con armarios Plantitas Y algunas muebles así Perfectos Y ahora tenemos que colocar aquí una televisión Sí, y ahora pon el sofá, Dagar Vale, está bien Coloco un lado rojo Y otro naranja ¡Me encanta! Aunque el pasillo se ve un poco aburrido así Sí, ¿qué tal si pones banderas de algunos países? Sí, tienes razón Voy a poner los países que voy a visitar el próximo año Voy a visitar Estados Unidos Voy a visitar Inglaterra Voy a visitar México Y también voy a visitar este país Pero, Dagar, si eso ni siquiera es un país Es una bandera pirata Bueno, pero me gusta mucho Bueno, ¿qué importa? Deberíamos de ver si nos sigue atacando Ciudad Triángulo Oh, sí, tienes razón Casi lo olvido Tenemos que ver si conseguimos sobrevivir con nuestra gran base Dagar, antes de salir es muy importante que te pongas el casco Oh, sí, un casco de protección seguramente nos venga muy bien Qué raro me veo Aunque un momento, Abby ¿Te has fijado de que ya no tenemos el modo creativo? Sí, qué raro ¿Qué pasará en el exterior? No lo sé Espera un momento ¡Ah! ¡Estoy en el rojo! ¡No, no, no, corre! Voy a atacar a vosotros ¡No, no, no, no! ¡Nos está disparando a mí! ¡Cuidado! ¡Métete dentro de este búnker! ¡Uf! ¡Qué miedo ha pasado, Dagar! Oh, sí, desde luego Aunque espera un momento, chicos ¿Qué hacéis aquí? ¡Guau! ¿Habéis visto ese robot? ¡Oh, no, no! Bueno, ya que estáis todos en mi búnker Os voy a enseñar lo que he construido aquí Tenemos aquí esta increíble entrada Se ve súper épico Aunque cuidado que no os caigáis al vacío ¡Parece un poco peligroso, Tony! Sí, y aquí además hay un detector de metales Para asegurarnos que no entran intrusos ¡Oh, vaya! Esto parece que está genial Tiene muchos sistemas de seguridad Espera, ¿qué, Tony? ¿Por qué ha pitado? ¡Ah, creo que está funcionando mal! ¡Entremos! ¡Oh, no puede ser! Vamos a abrir estas puertas reforzadas ¡Oh, vaya! Tardan un poco en abrirse Pero son súper seguras Sí, y aquí tenemos el pasillo principal Donde a la puerta de la izquierda Está la zona de descanso ¡Oh, una zona de descanso con papitas fritas! ¡Ah, sí, sí! ¡Oh, pasteles! ¡Ay, Creeper Cola! Bueno, seguidme por aquí, soldados El descanso ya se ha acabado Aquí tenemos la sala de laboratorio Donde tendremos que investigar a nuestros enemigos Esto es genial Tienes hasta un teléfono Ordenadores por todas partes Y esto parece como una oficina Sí, es una oficina Y unas máquinas para poder fabricar nuestras propias armas Tony, ¿para fabricar armas? ¿Esto lo has robado del aeropuerto? Eh, no, yo no he robado nada ¡Vamos, soldado! Oh, vaya, seguro que sí que lo has robado Espera, que hay como sensores de movimiento ¡Qué chulo! Sí, mucho cuidado Esta es la última sala Tendréis que encontrar el botón correcto Para llegar hasta el final ¿El botón correcto? Esto va a ser súper difícil Y además hay muchas luces ¡Pero si son cientos de botones, Tony! Oh, vamos, Nacho Tú abre estos de aquí Yo voy a abrirlos del otro lado A ver si encontramos la sala final Vamos, chicos Tenemos que encontrarlo No lo abre ninguno Tony, ¿no será una estafa? No, Dagar Sigue pulsando botones ¡Ah, me está bien! Seguro que es alguno de estos Espera ¿Y si es el de esta esquina? ¡Dagar, era ese! Espera ¿En serio? ¡Sí! ¡Se ha abierto! Y un momento ¿Esto de aquí qué? Pues es una sala reforzada Para sobrevivir a ataques nucleares Se ve genial Pero creo que mi búnker es más chulo Cuidado al salir, chicos No sé dónde estará Espera un momento Está mirando en mi base Rápido, Lía ¿Dónde está tu búnker? ¡Llévanos! Está ahí En ese volcán de ahí Espera Ese volcán, Lía Eso es un volcán súper chiquito Sí, pero es un mini volcán activo Es súper peligroso ¡Oh, mi! ¿Cómo se entra ese búnker, Lía? ¡Rápido! ¡Pues así! ¡Oh, Lía! Es un volcán trampa ¡Ah, sí! Vamos, estamos todos aquí dentro ¡Tenéis que pasar el parkour Con bloques reforzados! Espera ¿Qué? ¿Son bloques reforzados? Pues cuidado, chicos Bueno, al menos sabemos Que no se van a romper Mientras lo pasamos Esto es súper fácil Para un experto en parkour Como yo ¡Woohoo! ¡Sí! Además, esto nos servirá Para cubrirnos ¡Oh, desde luego! ¡Oh, vaya! ¡Tori se ha caído a la lava! Yo lo paso a la primera ¡Woohoo! ¡Sí, vamos, Nacho! ¡Tú lo vas a conseguir! ¡Vaya! A mí también se ha caído Chicos, sois malísimos en parkour ¡Oh, es que eran saltos súper difíciles! Bueno, lo que sea ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto, Lía? ¡Toni me copió la idea! Es una sala Que tienes que encontrar el botón Para abrir la puerta ¿Encontrar el botón Para abrir la puerta? ¡Vamos, vamos, chicos! Tenemos que buscarlo rápido No vaya a ser Que el del robot Se fije en nosotros ¡Otra vez! ¡Los todos del mismo color! ¡Oh, no! Esto parece súper difícil ¿Qué botón será? Vamos, chicos, esperad ¡Eh! Creo que lo acabo de abrir ¡Me he encontrado! Sí, he pasado ¡Woohoo! ¡Vamos por aquí! Espera un momento Esta es la base secreta de Lía ¡Hala! ¡Si tiene florecillas y galletas! ¡Qué rico! Nacho, no te comas las galletas de Lía ¡Miam, miam, miam, miam! Tiene un vaso de leche ¡Miam, miam, miam, miam! ¡Qué rico, qué rico! Bueno, y este sería el salón Con la tele y la cocina ¡Wow! ¡Qué acogedor! ¡Es genial! También por aquí Tenemos un cuarto de baño ¿Un cuarto de baño? A ver cómo es Se ve muy chulo Tiene hasta toallas Y hasta una ducha funcional Sí, y por aquí también están los cuartos Bueno, el cuarto Vale, ya entiendo Sí, tenemos una habitación como para todos Que es como una litera Y para dormir ahí arriba ¡Está Pikachu! ¡Míralo, míralo! ¡Oh, es verdad! Sí, me encantan los Pokémon Espera, Lía ¿Y mi cama? Ah, tú duermes en el suelo Bueno, me gusta Está más fresquito ¿En serio, Tony? ¿Piensas dormir en el suelo? ¿Qué importa? Pues nada se compara A mi superbase militar Menos mal, chicos Que acabamos de escapar De la base de Lía Porque el robot está ahí ¡Sí, menos mal! ¡Soldados! ¡Bienvenidos a la base de Nacho! Espera, Nacho ¿Esta es tu base militar? Sí, patrocinada Por el ejército De los Estados Unidos ¡Oh, qué extraño! Si tienes hasta señales nucleares Bueno, por supuesto Es la base militar Donde podemos planear El ataque a ese robot gigante ¡Oh, sí! Tenemos que vencerle definitivamente Nacho ¿Qué tienes por aquí? Acompañadme Como veis ahí arriba Tenemos un helicóptero Hay que verlo de lejos Pero es genial ¿No lo veis? ¡Oh, sí! Parece un helicóptero 100% realista Ah, es que es un helicóptero 100% realista ¿Qué te crees? ¿Que no hay presupuesto En los Estados Unidos? ¡Sí, de mejor aquí! Bueno, ¿qué importa? ¿Qué es esto? Es un tanque real, Nacho ¡Sagar! Este es un tanque alemán Leopard 2 a 6 Evidentemente ¡Oh, vaya! No lo sabía, Nacho Acompáñame por aquí Aquí está nuestra torre de vigilancia Donde podemos subir Y lo más importante ¡El homebe! ¡Espera! ¿Qué es? Es un carro Desde el que puedes incluso disparar Con la metrallona incluida, soldado ¡Oh, me encantaría probarlo! Bueno, pues eso será contra ese robot Pero antes que nada Quería enseñaros La puerta secreta de la base ¡Oh, espera un momento! Para eso es esta gran palanca, Nacho Sí, parece que no hay nada Pero si te das cuenta Así no puedes pasar por ningún lado Pero ponte ahí, Dagar Que la abro ¡Vamos, vamos! A ver, voy a ponerme aquí ¡Ábrelo! ¡Espera! ¿Qué? ¡He podido pasar! ¡Para un momento! Esto es la base de operaciones Aquí podemos planear todo nuestro ataque Contra ese robot maligno Así que ¡vanos a la obra! ¡A trabajar! ¡Oh, sí! ¡Vamos a trabajar, chicos! Creo que hay que aprovechar Que el robot sigue despistado ¡Vamos a enseñaros la nuestra! Pues, Nacho Mira, tú ya no me ha gustado mucho No tenía camas ni habitaciones ¡Los soldados no duermen, Lía! ¡Ah! Bueno, ¿qué importa, chicos? Estáis entrando en nuestra gran base secreta Aunque, un momento Os tengo que decir Que luego, después de enseñaros la mía Vamos a ver cuál es la mejor ¡La mía es la mejor! Por cierto ¿Qué hacen aquí estos bichos? ¡Aquí ha muerto gente! ¡No ves, Abby! Te dije que los iba a espantar muchísimo ¡Sí, ha funcionado! Ah, pero si son de plástico ¿De plástico? Espera, si es mi decoración de Halloween ¡Espera, Abby! ¡Si tú me dijiste que era tuya! ¡Oops! ¡Guau, chicos! ¿Y esto qué es? ¡Oh, es nuestra sala de armamento! Aquí tienes las mejores armas de todo Minecraft Fíjate Tienes aquí una AK-47 ¡Oh! Tranquilos, chicos Que está puesto el seguro ¡Soldado! ¡Eso es una AK-74! ¡No tienes ni idea! ¿Cómo que no tengo ni idea? Esto es el mejor arma de todos Fíjate La puedes recargar Y puedes disparar con ella ¡Vamos, chicos! Coged las armas Que tendréis que pelear Contra unas gigantes arañas ¡Oh, guau, guau! ¡Voy a pillar alguna de estas! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! Pero, Abby Les has delatado De que iba a la siguiente prueba Pero bueno ¿Qué importa? Vamos, chicos Tenéis que pasar por aquí ¡Vamos! ¡Contra quién hay que pelear! ¡Oh, no! Espera ¿Qué? ¡Tienen mucho veneno! ¡Cuidado, chicos! ¡Cuidado, no! ¡Son gigantes! Tenéis que disparar la rata ¡Acabar con todas! ¡Pero dejar de darle a los botones, chicos! ¡Que si no, por último, eran muchísimas! ¡Muchísimas! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Creo que vamos a tener que escapar Y justo se abierta esta puerta ¡Escapen, escapen! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pasad, chicos! ¡Oh, no! ¡Hay muchas, hay muchas! ¡Hay incluso arañas pequeñas! ¿Vale? Creo que con la metralleta He conseguido acabar con todas ¿Qué es esto? ¿Una sala de láseres? Ah, sí, es justo una sala de láseres Y tenéis que pasar con muchísimo cuidado Para no morir, chicos ¡Esto es súper fácil para un soldado como yo! ¡Oh, espero que no te revientes contra el láser, revista! Espera, sabía que iba a pasar eso ¡Nacho! ¡Siempre le pasa lo mismo! Y ya está, Dagar Esto es todo el búnker ¡Atoni! ¡Caís de nuestra trampa! ¡Ah, definitivamente no sabes el gran secreto de nuestro búnker! ¡Wow! ¿Qué es esto, Dagar? Tengo una gran escalera de caracol aquí Pero, Tony, se supone que no tienes que caerte Era súper fácil bajar, chicos ¡Sí, espera! ¿Esto qué es? ¡No lo puedo creer! ¡Un Lamborghini Huracán! ¡Nacho, que no se dice Lamborghini! ¡Se dice Lamborghini! ¡Oh, también hay un Audi RC4! ¡Tenemos incluso un Ferrari y un Smart! ¡Me pido el Audi! ¡Sí! ¡Oh, en serio, Nacho! ¿Vas a montarte en el Audi y a ver contigo? ¡Yo en el Lamborghini! ¡Oh, Tony, que es un Lamborghini! Bueno, en fin, da igual Vamos, chicos Tenéis que poneros aquí para la línea de meta A ver quién gana en esta gran carrera Vamos, chicos La carrera comienza en 3, 2, 1 ¡Ya! ¡Uh! ¡Uh! Espera, ¿qué? Creo que mi carro es el más rápido de todos ¡Sí, sí, 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 sí! Os voy a ganar ¡Espera, qué! ¡No, Nacho! ¡Me has chocado! ¡Oh! ¡Ha ganado el Lamborghini! ¡No, no puede ser! Creo que se han averiado Esos carros tan deportivos Definitivamente no son tan fiables como un Shuru Y el ganador tiene la base entera para ser solo ¡Wow! ¿Os gusta, chicos? Tenemos aquí una zona de alquimia Tenemos también una gran cocina Y lo mejor, fijaos qué pedazo de televisión ¡Wow! ¡Podemos entrar a verla! ¡Vaga! Este hotel es muy pequeño Bueno, realmente sí Pero es práctica para un búnker ¡Gasta poca energía! Bueno, en eso sí tienes razón Y además tiene la bandera de México ¡Me encanta ese país! Y lo mejor de todo, chicos Fijaos Tenemos esta habitación Para todos nosotros Y aquí, Tony Sí que tienes una cama de verdad No hace falta que duermas en el suelo Sí, por fin, una cama real Vamos, chicos Ahora que estamos armados Creo que podemos pelear contra ese robot Espera, está ahí ¡Nos sigue buscando! ¡A por él! ¡En enemigo detectado! ¡Espera! ¿Qué? Nos está atacando, chicos Tenemos que acabar con él ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Inparale, granada! No, no le debe de quedar mucha vida Aunque tienen que votar en los comentarios ¿Cuál es el mejor búnker de todos? ¡Sí! Además, chicos Si queréis ver más vídeos No olvidéis que podéis verlos ahora mismo en la pantalla Así que hacer clic en alguno de ellos ¡Rápido! ¡Hacer clic! Así que nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Woohoo!